Cuando conocí a Daniel, desde que lo vi, hubo magia. Nunca estamos preparados para las sorpresas de la vida. Cuando creemos que somos felices, la vida te puede cambiar en un segundo. Tronamos esa noche. Ya ni me acuerdo qué nos dijimos. ¿Qué hacen? Esto es una intervención. ¿Por qué no tocan? Porque es una intervención. A ver, Fernanda, tú lo que quieres es volverlo a ver. Ay, Pato, ¿no? Admítelo. No pasa nada. No hay pena en eso. Tú dale al corazón lo que pidan. A ver, ya, Daniel se va a casar. Está bien. Ya, hay que aceptarlo todo. Necesito que me ayudes a evitar esta boda. Porque de otro modo mi Daniel se va a casar con... con una bruja. Por estar... Ay, no mames. Ay, ¿a poco le creyeron a la señora? O sea... Pues, o sea... Está como medio... ¿Te traía su historia? No, trae buena historia. Ah... O sea... Ah...